El presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil informó que el sismo dejó dos fallecidos, nueve heridos, viviendas colapsadas, instituciones educativas afectadas, establecimientos de salud afectados y 13.246 personas damnificadas. Resultados tenemos 13.246 personas damnificadas, 20.586 personas afectadas, dos fallecidos, nueve heridos, 981 viviendas colapsadas, 3.434 viviendas inhabilitadas, inhabitables, 5.397 viviendas afectadas, 11 instituciones educativas afectadas, una institución educativa colapsada, 102 metros lineales de camino rural destruido, un puente afectado, cuatro establecimientos de salud afectados y uno colapsado. Es la información que tenemos hasta estos momentos. También destacó la participación de las diversas instituciones educativas que participaron en esta actividad preventiva con el único fin que todas las personas estén debidamente entrenadas para afrontar una emergencia por sismo de gran magnitud. Hace 15 instituciones, tenemos Municipalidad Provincial de San Martín, La UGEL, Renién, Institución Educativa Terapoto, Institución Educativa Santa Rosa, La Inmaculada, Institución Educativa Jiménez Pimentel, Universidad Nacional de San Martín, su local central, Institución Educativa Tupac Amaru, Cooperativa San Martín, Hipermercado Precio 1, Institución Educativa 008, EMAPA, ElectroDiente y SUNAR. Tenemos personal de otra entidad financiera, entre ellos también clientes que están saliendo, están evacuando y están formando un círculo. Para ello, personal de la Tercera Brigada de Forzas Especiales se está instando para participar de esta manera y colaborar con el simulacro de sismo. La superfecta de la provincia de San Martín destacó la participación de diversas instituciones en el simulacro realizado este martes. Sí, excelente la acogida y la participación de toda la población se ha visto y eso es muy bueno, de ese modo vamos a estar preparados para cualquier situación, en el momento que ni menos esperamos se puede dar un sismo. La participación, como le menciono, de todas las entidades alrededor de la plaza, participación del ejército, de la fuerza aérea, de la municipalidad, todos estamos participando. Al final, dar un buen resultado y estar preparados como población para cualquier de los eventos que pueden suceder. El evento tuvo una magnitud de 7.9. El epicentro se localizó a 3 kilómetros al noreste de Moyo Bamba, con una profundidad de 25 kilómetros. Esta es la zona segura, y se ve a las primeras personas que vienen siendo evacuadas, en este caso, de la cooperativa San Martín de Porta. ¡Gracias! ¡Gracias!